Nosotros somos los bailarines de Tokio y vamos a cantar. Ella en el sonido, una mujer llamada Nicole, y yo en situaciones melódicas. Luis, escroto, tu tema, tu canción, la canción más fracasada del año 2080. Empieza así con un coro de sierras. Dormí en el citoplama de tu entrepierna. Sueño las locuras que ansío contigo. Sueño las locuras que ansío contigo. En mi cama de escroto, viven mis sueños de Tokio. Erotizando mentiras, vive el amor de mi vida. Los penes que habito, hago derisos de vaginas. Luego me entra la culpa. ¡Qué sensación tan suicida! Pero después me voy acostumbrando al placer. Me voy masturbando en silencio. Oh, dormido en el citoplasma de tu entrepierna. Sueño las locuras que ansío contigo. ¡Ya! Química en mi cuerpo. Sinapsis, biología, cómo tomar conciencia, mi cuerpo una ideología La muerte entrega manuales de cómo usar vitales Abro las puertas que cayó, la iglesia me hizo daño Pero después me voy acostumbrando al placer Me voy masturbando en silencio Uy Hoy dormí Grito en el citoplasma de tu entrepierna Sueño las locuras que han sido contigo Uy Respiro En la mitocondria de tus instintos El crin de tu pubis lo ha dicho contigo El crin de tu pubis lo ha dicho Aquí viene la parte del canto gregoriano, pero la voy a omitir en esta grabación Se acabó El crin de tu pubis lo ha dicho